Música En las lejanías de mis tristezas He forjado sola mi robusta ser Oscuro no valgo todas las grandezas Que siento muy hondo Que siento muy hondo Dentro de mi ser Que siento muy hondo Dentro de mi ser Música Bajo en el silencio De mis noches largas Camino en las sombras Sin hallar la luz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz Mis lágrimas dulces Saben más amargas Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien me ayude A cargar la cruz Soy un retrasado De la caravana Soy un proletario De la incomprensión Soy uno de tantos De la creia humana Que nada le queda Que nada le queda Más que el corazón Que nada le queda Más que el corazón Corazón anciano Ya no hay quien me ayude Ya no hay quien te quiera La tragedia dura De mi senecto Ya para mis huesos Cuando yo me muera Tal vez lo más blando Tal vez lo más blando Será el ataúd Ya para mis huesos Cuando yo me muera Tal vez lo más blando Tal vez lo más blando Será el ataúd Tal vez lo más blando 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 Tal vez lo más blando